Música Hoy amigos me vais a perdonar pero hoy estoy triste, no estoy ganas de transmitiros mi positividad, mi energía, hoy realmente estoy bastante dolido. Hoy hacemos historia en Roblox y no precisamente por algo bueno, sino por algo malo, creo yo. Como ya sabéis ahora mismo estoy en el juego de Roblox de Raining Tacos, Raining Tacos, it's Raining Tacos, ya sabéis, ¿no? Y tengo que daros una triste noticia, RIP, música de Roblox 2006, 2022, ya no va a haber más música en Roblox por temas de copyright. Roblox ha decidido quitar todas las canciones que nosotros jugábamos mientras jugábamos a juegos. No podremos utilizarlas, no podremos escucharlas porque todas ahora van a tener copyright y os lo voy a enseñar. Y he querido empezar este vídeo, aparte de que cada vez me estoy haciendo más calvo y no entiendo por qué, he querido hacer este vídeo enseñando de que quiero que os despidáis conmigo de la canción de It's Raining Tacos para siempre. Ya no volveréis a escucharla más en Roblox porque tiene copyright y porque la han retirado de Roblox. Y ahora mismo os lo voy a demostrar. Bien amigos, una vez en Roblox, en Roblox Noticias, hola que tal, soy Raconidas, bienvenidos a nuevo al canal. Es que no tengo ganas, hoy no tengo ganas de llorar, en serio, es que no... Yo llevo 4, 5, 6 años en Roblox y esto no me lo había encontrado nunca. Fijaros que han quitado la música de Roblox, os vais a crear, ¿vale? Os vais a la parte de crear, os vais a la parte de creator marketplace y vamos a poner, por ejemplo, audio, ¿vale? Vamos a poner la parte del audio y vais a ver que solamente hay una especie de sonidos, pero no van a haber canciones conocidas ni canciones de copyright. Es más, si vais a la parte de vuestro audio, si tenéis algún juego, vais a ver que os han quitado la mayoría de canciones removidas por copyright. Es más, si ponéis Reining Tacos, vais a ver que nos sale la canción original ya en todo el marketplace, así que ya no podremos escucharla ni verla en nuestros juegos. Fijaros bien cómo es la triste imagen de ver nuestras canciones favoritas de Roblox que nos han acompañado todos estos años, en que ahora ya no se pueden escuchar, no se pueden conseguir, no se pueden poner en los juegos. Amigos, ha llegado el fin de la música de Roblox. Así que, amigos, también tendremos que despedirnos de cuando estemos en los juegos, de que, bueno, esto en parte es positivo, ¿eh? Es lo único positivo que he encontrado de que Roblox haga esto, de que ya no escucharemos el típico pesado o la típica pesada que mientras estamos jugando a juegos, pues nos pone aquí las músicas a toda castaña, a toda leche. Así que esto es lo único positivo que yo he encontrado, pero también os digo que me va a dar mucha pena, aparte, no poder volver a jugar a juegos de Roblox con la Boombox, con el radiocassette, mientras escucho It's Raining Tacos. Y yo creo que lo tenía puesto, pero no, ya no está, ya no se oye, ya no se oye, no, ya no se oye. Pues nada, amigos, me gustaría que todo el mundo hoy despidiera con orgullo y con honor a la música de Roblox, que nos ha acompañado, que hemos, juntos, hemos crecido con ella. Para muchos ha sido vuestra infancia, toda la música de Roblox. Y a mí me trae grandes recuerdos de mis inicios cuando empecé como youtuber aquí, toda la música típica de Roblox. Pero bueno, no es plan tampoco de ponerse triste, hemos pasado por cosas peores en Roblox, así que, amigos, vamos a despedir con orgullo la música de Roblox y, sobre todo, entre lágrimas, darle las gracias por habernos acompañado tantos años, tantos vídeos y tantas veces. Amigos, gracias por suscribiros, suscribiros un montón, al menos si os suscribís, pues maréis un poco más felices, hoy la verdad es que estoy bastante triste con esta noticia. Pero bueno, continuaremos en el siguiente vídeo con más noticias y, sobre todo, con el tema de El Dorado, que tenemos pendiente hacer misiones y conseguir más premios gratis. Amigos, noticias de Roblox de Raconidas, así que F, RIP, música de Roblox 2006-2022.